En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una puerta blanco brillo. Te quiero enseñar también una encimera en Decton Kairos. Veremos una barra madera móvil y sobre todo quiero enseñarte cómo era esta cocina cuando yo vine por primera vez. Te daré también las claves de la reforma y por supuesto que veremos el proyecto terminado. Así que ni te muevas porque vamos a ver cómo era esta cocina antes. No podía perder la oportunidad de enseñaros cómo era esta cocina antes de que todo el equipo CJR pasara por aquí. Estamos en el día cero antes de comenzar todos los trabajos y estamos viendo un proyecto de cocina con forma de U en azul cosmo combinado con madera. Todo este diseño lo vamos a cambiar por completo y hay que mejorar algunos de los aspectos que tienen este tipo de cocinas. Por ejemplo, se colocan los microondas con escuadras muy altos y un poco incómodos. Zonas decorativas superiores que nos ocupan espacio y no nos dan nada. Cajones muy pequeños de 35 centímetros. Aquí es imposible guardar cazuelas, guardar fuentes, guardar ningún envase que sea grande, de gran tamaño. Los famosos muebles que entran hacia adentro, los muebles ciegos tan incómodos. Puertas pequeñas que eran muy habituales en este tipo de cocinas, que lo mismo, nos dejan poco espacio y mucho hacia atrás. Por eso es bastante complicado acceder hasta ellos. El horno, tenemos que subirlo a una altura normal, a una altura natural. Y este tipo de campanas que sobresalen tanto hacia adelante y ocupan tanto espacio, yo creo que también la vamos a eliminar. Qué incómodo el mueble del fregadero con esta puerta golpeando contra el electrodoméstico y también entrando hacia la esquina. Y es que aquí hay un sitio muy, muy, muy limitado a la hora de trabajar. Los muebles superiores que hacen chaflán, puerta pequeña a la entrada y mucho mueble en el interior. Tampoco me gustan este tipo de soluciones. Por no hablar de cómo eran los abatibles de antes, que vienen con el sistema de muelle, que no se queda la puerta parada, no tienen freno con pausa y pueden abrirse así repentinamente. Todo esto lo tengo que cambiar. Y mira lo que tengo aquí, el cubo de la basura. Yo no quiero ver ya más cubos de basura delante de mí. Los cubos de basura tienen que ir en el mueble del fregadero. Tiene muy poca luz esta cocina, así que hay que ganar un poco de luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mover esta puerta un poco contra la pared y esta ventana va a venir también hacia aquí. Necesito espacio en esta zona para crear un nuevo diseño. Quiero que entiendas todo lo que vamos a hacer y toda la transformación que va a llevar esta estancia. Así que quédate porque nos vamos directos a la reforma. Bueno, pues ya estamos aquí. Han pasado cosas, ¿verdad? Lo primero, retirar todos aquellos muebles que acabábamos de ver. Que por cierto, era una cocina del año 2005. Ahora puedes situar más o menos si tienes los mismos años que tu cocina. ¿Qué tuvieron que hacer nuestro equipo de construcción? Eliminar todos los muebles, como decía, retirar todos los azulejos. Y es común, muy común, cuando se quitan los azulejos, que queden estas marcas, estas zonas de cemento, de pasta. ¿Qué se hace? Se alisa toda la pared para que quede recta, vertical, completamente. Lo mismo ha pasado con las otras paredes. Pero en este caso se ha utilizado yeso porque esta nueva cocina no va a llevar ni un solo azulejo. El punto más interesante, el punto más caliente, sin duda está en la fontanería. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer un amueblamiento en L como el que tenía este proyecto. Ahora vamos a amueblar todo este frente de cocina. Y desde aquí partiremos con una pequeña península donde colocaremos el fregadero. Súper importante mover estas tomas de agua. ¿Cómo se ha realizado esta instalación? Me comentan los albañiles que de las tomas de agua que estaban aquí, se capturó el tubo del desagüe abajo. Se ha hecho una canal todo por el suelo para darle la pendiente adecuada. Y en esa canal se han traído los desagües y con esos tubos de Wissboard, ese plástico que utilizan ahora para la fontanería, se han traído aquí las tomas de agua. Muy importante, se le suministraron todos los planos técnicos para poder colocar todos los enchufes. Y es que yo viendo cada enchufe ya estoy situando qué electrodoméstico va a ir detrás. Solo queda mover esta ventana y esta puerta un poco hacia allá, ampliar la iluminación de esta cocina. Y ahora sí, después del Día de la Reforma, nos vamos directos a ver el resultado de este proyecto. ¡Vaya cambio que ha pegado esta estancia! Hemos visto todo el proceso, cómo era antes, toda la reforma y todo para conseguir un nuevo diseño. Súper importante, en los mismos metros cuadrados, cómo aplicar el espacio, cómo hacer la distribución de los muebles. Quiero que sepas lo importante que puede ser. Y ahora que has visto todo el proceso, vamos a disfrutar viendo cada mueble, viendo todos los detalles de este proyecto y quedándonos, sobre todo, en los grandes cambios del proyecto anterior respecto al que tenemos ahora. Y el primero, primero que encontramos es los muebles altos. Aquellas aperturas tan incómodas, ahora se convierten en plegables. Deslizan hacia arriba. Ya sabes que es uno de los serrajes más cómodos porque puedes transitar por la parte inferior y nunca golpeas. Abres los dos muebles y consigues ver de un solo vistazo todo el interior. En este caso, y como tenemos una barra y se ve la parte abajo del mueble, hemos decidido también darle un aire a esta cocina blanca, que es un total white, pero en el interior le hemos metido, le hemos incorporado la madera. Como puedes ver, qué bonito hace la mezcla de estos dos tonos, ¿verdad? Siempre con el tirador interior para no tener por qué manchar las puertas al cerrarlas. Modelo de campana Boxing Plus, ya sabes, también con este cristalito que se desliza hacia adelante y consigue que los vapores no dañen la parte superior y las puertas del mueble. Todo el interior en color negro, los detalles en color negro y cuando cerramos la puerta, nos queda así de ligerita, así de ligerita. Hemos utilizado la encimera para revestir también las partes susceptibles de salpicaduras, porque este proyecto, como has visto, estaba toda la cocina azulejada y ahora no hay ni un solo azulejo. Eso es uno de los grandes cambios que hacemos en las cocinas de ahora, eliminar todos los azulejos. Con esto conseguimos también un tono más cálido dentro de nuestros proyectos. Pero claro, al poner todo el frente en Decton, nos quedábamos sin tomas de corriente. ¿Qué decidimos? Colocar un twist en color blanco. Dos tomas de corriente justo aquí, cerca de la placa, para poder utilizar siempre esos pequeños electrodomésticos que tenemos a la hora de cocinar. Y a mayores, hemos dejado aquí en la esquina otras dos tomas de corriente. Siempre se planteaba el problema de cómo colocar esta pieza. Si sacarla entera, sobresalía por delante de los muebles altos, no nos gustaba. Hace tiempo que utilizamos la técnica de salir justo hasta la línea de los muebles altos, crear una diagonal y levantar aquí como 4 o 5 centímetros para dar este efecto de cierre y a la vez proteger todas las salpicaduras. Dos grandes gavetas de 90 centímetros. Ya no tenemos muebles en esquina ni cerrados que consiguen complicarnos la vida a la hora de acceder a ellos. Ahora mismo nuestros clientes, cuando empiezan a cocinar, abren estas dos super gavetas. Todo nuestro interior en color madera, fondo en grafeno resistente al tránsito de los cubiertos. Y siempre lo digo en los vídeos, me encanta decorar también las cocinas por dentro con la misma intensidad como lo hacemos por fuera. Dos grandes líneas que se abren con este bola blanco y que en el centro nos dejan también un espacio enorme para colocar todos nuestros pequeños accesorios de cocina. Cajón en el interior en color negro. Volvemos a dar otro giro en la parte de abajo y utilizamos el negro para que no sea toda una cocina en colores blancos. Y hacemos lo mismo en las gavetas inferiores. Madre mía, cuánto espacio hemos conseguido en la misma pared. Con el separador de tapas conseguimos tener muy bien organizados y optimizar mucho más estos cajones. Dos grandes torres concentran tres electrodomésticos y es que claro, en un proyecto en blanco brillo que nos combinaba perfectamente la serie de cristal en balay, cristal blanco que combina perfectamente con nuestro acabado. Y en la parte inferior un doble cajón con pulsador. Como puedes ver simplemente tocando con la rodilla se abre. Nos deja un primer gran cajón en la parte inferior y otra gaveta en la parte superior. Empujamos y con nuestro cierre progresivo se cierran automáticamente. Zona superior con pulsador. Hemos hecho apertura hacia la izquierda para dar servicio en la cocina. Base y un estante nos dejan regular y diferenciar la altura que necesitamos en cada momento. Y un super combi, un frigorífico de dos metros de altura en cristal blanco que combina también perfectamente. No te olvides de que estos frigoríficos, la puerta sale hacia afuera para poder abrir y es casi imprescindible si puedes dejar un frente fijo contra la pared. De esta manera tu frigorífico abrirá perfectamente toda la vida. Más adelante me gustaría explicarte cuáles son las medidas completas de toda esta estancia para que sepas si se parece a tu próximo proyecto de cocina. Y algo importantísimo, cuando rediseñamos todo este espacio teníamos que hacer que no coincidiera delante uno del otro la zona de cocción con el frigorífico. Si no hubiera sido super incómodo. También conseguir este paso, los 90 centímetros, era importantísimo para que el lavavajillas y los cajones pudieran abrir cómodamente. Y recuerdas, antes el frigorífico en la esquina, super incómodo, con una puerta pequeña casi sin espacio para moverte. Se desplazaron todas las tomas de agua y lo hemos dejado aquí, justo delante de la ventana, con un entorno alrededor libre. Un frigorífico bajo encimera, en color negro, 50 centímetros por 40 de fondo. Y además un grifo también, en color negro, extraíble. Si puedes instalar siempre un grifo extraíble, es mucho más sencillo. Llegarás a todos los rincones de tu frigorífico muy cómodamente. Y si tienes que cargar algún recipiente que esté cerca, también es mucho más sencillo. Lo mismo que el dosificador de jabón. ¿Cuántas veces sacas tu bote de jabón y lo vuelves a guardar? Si lo tienes en el dosificador va todo mucho más rápido. En la parte inferior, 70 centímetros de ancho, primer cajón para todos los productos de limpieza. Ya no te tienes que agachar, abres y cómodamente llegas a todas las partes. ¿Qué ocurría antes con el cubo de basura? No tenía un lugar fijo. Estos muebles vienen con un espacio preparado para tener dos grandes cubos de basura, muy fáciles de acceder y de retirar. Lo colocas y siempre que necesites tirar la basura, es así de fácil. El lavavajillas funcionaba perfectamente, así que decidimos reintegrarlo dentro de este nuevo proyecto de cocina. Y como las medidas son estándar, en el futuro, el día que deje de funcionar, se colocará un lavavajillas con puerta de integración. Para darle ayuda y soporte a las dos grandes gavetas de 90, todavía tenemos una pieza más en esta zona. Dos gavetas con fondos 67 centímetros y un cubertero oculto. ¿Dónde notas que ese fondo ha crecido? En la parte de atrás. Fíjate, hasta aquí sería la medida de un cubertero tradicional. Todo este espacio es el que ganamos con estos cuberteros. Una vez más, nuestros acabados en madera y nuestro fondo en grafeno. Con esta zona conseguimos dar apoyo y servicio también a la zona de cocción. Te decía antes, 90 centímetros de paso en esta zona. Pero para acceder aquí a este rincón, ¿qué espacio tenemos? Aquí hemos dejado un metro de paso para que sea más cómodo todavía el acceso al puesto de cocción y a la zona de aguas. Y claro, justo aquí, tanto en las penínsulas como en las islas, siempre nos va a venir bien tener alguna toma de corriente. En este caso, hemos instalado dos tomas de corrientes en el lateral. Con esto conseguimos dar servicio aquí a la parte superior. Y claro, si alguien quiere acompañar al cocinero o a la cocinera mientras está haciendo las elaboraciones, esta pequeña barrita móvil de Cancio nos va a ayudar a tener tres posiciones. La primera posición, como puedes ver, con dos taburetes. Viene un invitado más porque no la movemos y sacamos otra zona. Si de repente nos estorba, queremos salir hacia el jardín y va a haber más invitados en casa, volvemos a nuestra posición y si queremos la recogemos por completo. Eliminamos los taburetes y conseguimos una zona de paso perfecta. ¿Qué medidas tiene esta barra? 120 centímetros de larga, 55 centímetros de ancho. Cuando la deslizo hacia afuera, consigo un vuelo de 32 centímetros en esta parte y de 30 centímetros en aquella parte. Y claro, ¿te acuerdas, viendo la reforma, viendo antes las imágenes, que habíamos sacado todas las medidas para conseguir que saliera justo en este punto el desagüe? Ahora ya sabes lo importante que es tener un plano y un diseño antes de empezar la reforma. ¿Cuáles son las medidas de esta estancia? Tenemos 3,20 metros en esta dirección y 3,10 metros en esta dirección justo hasta la pared del frigorífico. Y teníamos que conseguir que nos quedaran los 90 centímetros de paso y un metro aquí de paso. ¿Qué tuvimos que hacer? Hubo que desplazar la puerta y la ventana un poco hacia mi izquierda. Si das para atrás en el vídeo, verás que aquí había un trocito de pared. Aprovechando también esta circunstancia, se liberó el radiador de la apertura de la puerta y se corrió un poco hacia adelante. Con esto conseguimos tener todo este paso en esta estancia. Si te ha gustado la barra, quiero decirte que abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que la puedas ver con más detalle y saber cómo funciona perfectamente. Y también te quiero decir, oye, ¿te ha gustado esta nueva esencia de vídeo viendo cómo eran las cocinas antes, viendo cómo es la reforma y viendo el final? Colócamelo en los comentarios porque si te gusta, seguiremos creando contenido similar al de este vídeo. Y también te quiero decir, si quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más, te voy a decir dos sitios donde lo puedes hacer. El primero, en nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas TJR. Todos los días subimos fotos en alta calidad de todos los proyectos que ves aquí en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web www.cocinascjr.com. Y por cierto, si estás viendo todos estos vídeos para coger inspiración en tu cocina, a mí eso ya me vale y de verdad que me hace súper feliz. Pero si con todo el contenido que estás viendo no consigues sacar ese proyecto de cocina que a ti te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Bueno, te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Oye, me ha encantado enseñarte el proceso completo de toda esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Veremos cómo es una barra. ¿Cómo es? No, cómo es. ¿Cómo es? Es madera. En esta zona de cocción. Y claro... Perdón. Es que te has subido la bragueta. Es que me la he notado bajada. Es que me la he notado bajada. Estaba flipando. En color negro y en miércoles. Perdón, perdón. Perdón. Era conseguir... Estos muebles vienen equipados con dos muebles con... No coincidieran en el mismo... Cocina. Aquí y a mano cada... Perdón, 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 perdón. Perdón.